Lamentablemente tenemos una noticia urgente en desarrollo. Iván Zamorano sufrió un accidente junto a su mujer María Alveró en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio. Protagonizaron un volcamiento en plena avenida. Y es el que, bueno, ustedes lo veían ahí de blanco, de pie en la foto. Él pudo salir por sus propios medios, no así su señora María Alveró, quien fue trasladada al hospital Francisco Santoyani de Liniers, donde se le está evaluando, donde se están haciendo los exámenes pertinentes para cuantificar la gravedad de su lesión. Al parecer no sería nada grave, salvo por supuesto las contusiones típicas de un accidente de estas características. Así es que ahí vemos al que está de blanco. Atrás es Iván Zamorano, después de este lamentable accidente en Buenos Aires. Repito, esto fue hace muy pero muy poco. Estas fotos corresponden a las redes sociales, a transeúntes que pasaban por ahí y que obviamente cuando se dieron cuenta de quién era, subieron inmediatamente las fotos y que, bueno, permitieron que se conociera esta noticia acá en nuestro país. Así que deseando, por supuesto, que sea todo simplemente un susto y que no sea nada más para Iván, para su familia, especialmente para su mujer. Ahí que vemos la están retirando en camilla. Bueno, una noticia en desarrollo y que claramente la vamos a profundizar más en la edición de la noche.